El diputado de Marvalda hizo la invitación a toda la población para que se decita a la Feria de Salud que se desarrollará este miércoles 27 de diciembre en la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. Médicos darán atención en distintas especialidades y con programas que cuenta el Ministerio de Salud. Esta es una iniciativa que surge tras el atentado contra la salud pública causado por el paro médico. Que el día de mañana aquí en las instalaciones de nuestra Brigada Parlamentaria puedan acudir a las distintas especialidades que en el marco de la coordinación con el Ministerio de Salud y frente a lo que significa el paro médico en nuestro país se van a brindar de manera gratuita a toda la población. Estas especialidades son las siguientes, ginecología, traumatología, medicina interna, pediatría, cirugía, cardiología, gastroenterología, oftalmología, optometría, psicología, nutrición. De igual forma se van a brindar en el marco de los programas que tiene el Ministerio de Salud y en lo que significa la telesalud, ecografías, electrocardiograma, espirometría. De igual forma se va a pagar el bono con Azurduy, se va a realizar el programa SAFIM y Salud, Telesalud, Salud Oral y Discapacidad. Todas estas especialidades y programas las vamos a brindar, el servicio se va a brindar el día de mañana, miércoles 27 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana, si hubiese personas que están haciendo fila y necesitan este servicio de salud, se va a atender hasta el último paciente que esté, en este caso, solicitando esta atención. Invitamos a la población a que pueda acudir de manera gratuita a lo que significa la atención médica para toda la población cochabambina.